Música Te sigo fiel, por tanto tiempo Y has ido en vano, ahora lo sé No es necesario que me lo digas Ya lo sé todo Música 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 Te digo ahora que es el final Tengo una historia ideal Nada es posible Si el amor se va Te digo ahora Te digo ahora Te digo ahora que es el final Nada es posible Si el amor se va Es el final Tengo una historia ideal Nada es posible Si el amor se va Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.